Nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, el dinámico neto, nos dice que ocho centros educativos podrían volver a la forma virtual. Y es que a mí me han estado escribiendo sobre todo las escuelas privadas, las bilingües. Patti diga que volvamos a la forma virtual porque ya ahorita que vuelven los jóvenes a las escuelas, sobre todo las bilingües, lo quieren hacer de forma presencial. Creo que el sistema educativo privado se ha manejado súper bien porque los niños algunos, las maestras están ahí llamándolo, están todos con sus tablets, con sus computadoras. Creo que lo están haciendo bien y creo que en este momento no podemos negar que el sistema virtual es necesario con todo lo que están diciendo los médicos. Neto, buenos días. Buenos días Patricia, buenos días Francio Orellana, televidente de HCH, televisión digital en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Patricia Francis, bueno, el caso del COVID vuelve y sigue metiendo miedo. Estoy con el profesor, el licenciado Gilberto Benítez, exdirector departamental de educación y también director de un centro educativo del norte del país. Ocho escuelas se reportan en las últimas horas, Patricia, Francio Orellana, televidentes en todo el país con casos de COVID. Licenciado Benítez, pues ya hay que tomar medidas, ya se deben de estar tomando medidas en el sistema educativo. Buenos días. Efectivamente, los directores de ocho centros educativos de la ciudad, del municipio de San Pedro Sula, que pertenecen al distrito número 26, reportaron en las últimas horas de ayer, entre todos, ocho centros educativos, unos 20 casos confirmados de COVID-19. Esto de alguna manera es preocupante, porque las escuelas no cuentan con los insumos necesarios de bioseguridad, es decir, mascarillas, termómetros, gel, alcohol al 70%. Estamos preocupados también porque de alguna manera está deteriorada la salud de los profesores y de alguna manera está en riesgo su propia vida en este momento. ¿Cuáles son los centros educativos que ya están reportando los últimos, en las últimas horas, casos de COVID-19 del licenciado Benítez? Ciudad Nueva, el Hogar San José, José Cecilio del Valle, la Presentación Centeno, la César López, la Pedro Nufio, Luis García Bustamante, la República de Cuba y la José Castro López en este momento. En este momento hay un receso, tengo entendido que se va a volver al sistema virtual, o qué sugieren ustedes los maestros, los directores de escuelas? En este momento estamos en una semana de receso. En modo particular yo sugiero a la Secretaría de Educación que además de esta semana de receso, bien puede dejar una semana más para monitorear a ver el progreso de la enfermedad. Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados, nosotros esperamos que la Secretaría de Educación se pronuncie, o más bien es urgente que el señor Ministro de Educación, Daniel Esponda, envíe a uno de sus viceministros para que monitoree la situación y nos dé más aliento aquí en la zona norte. Como decimos, esto solamente es en un distrito, no sabemos qué es lo que está pasando en todo el departamento y principalmente en los otros distritos del municipio de San Pedro Sur. Algunos sectores ya estarían empujando para que se empiece a cerrar la economía, cosa que no creo que lo acepte el sector privado, la empresa privada. Ustedes los directores, los directores de escuelas, ¿qué sugieren en este momento? Acciones concretas y contundentes. Necesitamos que la empresa privada, porque sabemos que la Secretaría de Educación no cuenta con el suficiente material para atender con mascarillas y con todo este tipo de implementos de vida seguridad a los centros educativos. Entonces hacemos un llamado urgente a la Municipalidad de San Pedro Sur, a la empresa privada, para que nos colabore con todo este material que necesitamos para contrarrestar o por lo menos detener el contagio en los centros educativos una vez que hayamos regresado. Yo creo que lo más importante también es esta semana, después de semana de receso, que regresemos a los centros educativos. No queremos suspender las clases, porque ya sabemos que 2020, 2021, las clases por internet no fueron lo esperado. Más bien lo que necesitamos es asegurarnos de estar en una batalla constante contra la COVID-19, que los padres de familia lleven sus hijos a vacunar, que los profesores que tienen solamente dos vacunas, dos vacunas, vayan y se vacunen, y que los padres de familia no nos escondan los diagnósticos, que los profesores nos mantengan en comunicación de su estado de salud. Eso más que todo en este momento. Bueno, muchas gracias, licenciado Gilberto Benítez. Es el director del Centro Educativo José Castro López. Sobre esta situación, los últimos casos, Patricia Francia Orellana. Ocho escuelas ya están reportando casos de COVID-19 y él ha hecho el llamado a las autoridades, al gobierno y también al sector privado para que hagan donaciones de equipo médico. con Ariel, con Josué Ariel Guevara en cámaras y edición. Desde este sector, compañeros, Patricia Castañeda, Francia Orellana, con el dinamismo y abre cómo habla televisión digital en la presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana. Así es.